Y estamos re contentos porque no hay nada más rico que el lemonchelo y vino Juan Manuel La Falle que va a ser un lemonchelo increíble. Gracias Juanma por venir. Hola Jimé, muchas gracias a ustedes por invitarnos. ¿Hace cuánto hace el lemonchelo? Hace cuatro años que empezamos con la empresa Chelo, así que muy contentos. Empezamos haciendo licor de limón y ya como verás tenemos otros tres gustos más. Sí. De pomelo rosado, mandarina y maracuyá, que ahí los podés ver adelante. Están buenísimos. Cada uno muy característico de su fruta, bien aromático y gustoso al probarlo. Me imagino que te vas a animar a probar un poquito. Obvio que sí. Por el día de trabajo se puede. Obvio que sí, sí. ¿Me dejan? ¿Puedo tomar un poquito de lemonchelo? Un poquito me dijeron que sí. Sí, puedo, puedo, puedo. Porque es mi vuelta y como que sigo de vacaciones. Ahí está. Bueno, y la idea es comentar a la gente que este proceso que quizás parece un poquito complejo y demás es muy fácil de hacer y hasta lo puede hacer en su casa. Así que la idea es comentarles, enseñarles. Aprendamos, aprendamos a hacer el lemonchelo. Dale, buenísimo. O sea, ¿qué necesitas? ¿Cuántos limones necesitas para hacer una botella de lemonchelo, ponele? Nosotros normalmente depende mucho el limón porque hay limones muy grandes. Nosotros usamos limones, el típico limón tucumano, grande, con cáscara ancha. Lo importante, ahora cuando veamos la producción lo vamos a ver, lo importante del limón es la cáscara. Solo se usa la cáscara, al igual que los otros cítricos. Todo lo que vamos a explicar para el limón se puede replicar tanto para la naranja, la mandarina, como para el pomelo. Perfecto. Entonces, volviendo al limón, lo importante es que sea una cáscara ancha. Entonces ese es el típico limón tucumano que vos entras a la verdulería y lo ves así gigante. Bueno, ese cómpralo. Y la gente que tiene el árbol de limón, el limonero de las cuatro estaciones, que tiene limones y limones y limones, es ideal. Eso es ideal. Ideal porque además orgánico, sin ningún pesticida, nada que pueda alterar ahí un poco la propiedad del limón en sí. Bien. Así que bueno, pasando a la receta. Sí. Lo único, en primer lugar, lo único que tiene que tener es un pelador de papa, puede ser, común y corriente, sin problema, y se ponen a pelar los limones. Parece difícil al principio, pero la realidad es que se va sacando la ficha bastante bien. Sí. Y acá hay una clave. A ver. Uno va pelando, como le dije, normalmente el limón, el más característico es el limón de cáscara ancha, porque de esa forma el alcohol va a absorber la mayor cantidad de propiedades del limón. Ok. Entonces, una vez que se pela de a pedacitos, parece engorroso, pero no es tan engorroso, lo importante, a ver si puedo mostrar a la cámara, es que lo blanco que sale al pelarlo, se elimine. Acá. Ahí. Ahí. Ahí está acá. Entonces, si nosotros logramos eliminar, si sale cuando lo pelamos, sale con un poco de blanco en la cáscara, con un cuchillito, lo raspamos. Perfecto. Y de esa forma lo que vamos a evitar es sacarle, ahí vemos cómo va saliendo. En pastelería siempre decimos que lo blanco tiene gusto amargo y que no hay que ponerlo. Exactamente. En este caso es igual. Exactamente, exactamente, lo blanco le va a dar amargor que no lo queremos. Perfecto. El limonchelo, al igual que son licores, son tragos dulces, son licores dulces, entonces no queremos amargor. Bueno, entonces, así nosotros vamos a pelar para que más o menos en su casa tengan una guía de receta, son 5 barra 6 limones por litro que vamos a realizar. Bien. Ah, está bien, 5 o 6 limones por litro. No, no es tan engorroso, por eso te digo que es bastante, bastante fácil de hacer en casa. ¿Aprovechan el jugo para algo? Bueno, ahí es una buena pregunta. Nosotros lo que hacemos es, como ya vendemos, producimos una cantidad bastante importante, lo que hacemos es vendérselo a saladerías. El jugo de limón. Sí, exactamente, les vendemos el limón directamente, ellos lo procesan, usan lo que quieren para su helado de limón. También hay muchas fábricas que se lo venden a productores de jugo de limón. Mirá, muy bueno, claro. Sí, para no desperdiciar nada, ¿no? Claro, porque si no te decís todo eso. Exactamente, en su casa se pueden hacer una buena limonada, ahora en verano. Qué rica la limonada. Tenemos que hacer acá, enseñar a hacer una buena limonada. Podemos hacer sin duda. Bueno, entonces, ¿cáscara de limón? Cáscara de limón. 5 o 6 limones. 5 o 6 limones, según la cáscara que tengan, de ancho y el limón que tengan, y lo van ubicando en algún lugar donde lo puedan mezclar. Bien. ¿Qué vamos a agarrar después? Alcohol de cereal. Nosotros usamos un alcohol de cereal tridestilado. ¿Qué significa que un alcohol se destile? Significa que se le quita todas las impurezas que no queremos que estén en el limonchelo, en este caso. Entonces, este alcohol para su casa, ¿dónde lo pueden conseguir? En las dietéticas, en cualquier lugar donde sea alcohol apto alimenticio. Perfecto. Esa es la diferencia con el alcohol etílico. Eso, eso, yo le preguntaba antes porque no quiero que nadie malinterprete y que vaya a buscar el alcohol, viste, que usábamos en la época del COVID para ponerle a esto. No, se hace con de cereal. Totalmente. Entonces, lo que vamos a realizar, una vez pelado los 5 o 6 limones, no los tenemos ahora, pero bueno, a modo de prueba, es volcar directamente la cáscara de limón en el alcohol. Perfecto. Sí, acá yo traje una muestra que venimos trabajando, nosotros constantemente estamos haciendo pruebas para obviamente tratar de mejorar el producto. Claro. La realidad que el limonchelo en sí, hablando de nosotros, fue nuestro primer licor que hicimos y es como así nuestro caballito de guerra, salió premiado en un concurso de Inglaterra. Qué re bien, sacó 90 puntos. Sacó 90 puntos, increíble. Venimos constantemente tratando de mejorarlo. Y nos llama la atención porque son re jóvenes y uno por ahí el limonchelo lo asocia al abuelo, a otra generación. Total. ¿Cómo surgió para ustedes ponerse a ser limonchelo siendo tan jóvenes? Bueno, ahí está bueno lo que decís, surgió de alguien grande, de una tradición que es de la abuela de Ana María, que le mandamos un beso grande. Ahí está. Ahí la vemos a Ana, fenómena. Ella con toda la cultura que traía de Italia, obviamente, siempre que íbamos a la casa y a través de su nieto, que es uno de los socios José, siempre consumíamos limonchelo, de pomelo, de mandarina, de naranja, lo que había. Y nosotros lo fuimos adaptando a nuestros preboliches, en este picajodas, y dijimos cómo podemos hacer para acercarle este trago a la juventud, este licor a la juventud. Y bueno, ahí fue que también surgió toda la posibilidad de sumarlos en coctelería. ¡Baro, baro! Nosotros lo que hacemos es, a través de eventos, fomentar mucho el consumo del licor en coctelería. ¡Buenísimo! Sale buenísimo, sale buenísimo porque son bien característicos. ¡Re linda idea cómo resignificar una tradición! Y por ahí hablábamos que la gente lo puede aplicar con otras cosas. Por ahí en tu casa se hacía una galletita especial y podés resignificar esa tradición y convertirla en un emprendimiento. Total. Que es lo que hicieron ustedes. ¿Cuántos socios son? Somos cuatro socios. Cuatro amigos, antes que socios. Así que... Y tenés una hinchada acá, te digo. Vino con hinchada, ¿eh? Vino con hinchada. Sí, obvio. Está Juan y acá grabando todo. Compañero de vida, ¿está Juan? Delirio. Bueno, volviendo al proceso. Nosotros lo que hacemos acá trajo unas muestras para que puedan ver cómo el alcohol va absorbiendo las propiedades del limón. Esto recomendamos guardarlo en un lugar oscuro, que no haya humedad y donde no corra, no sé, ni... Siempre a una misma temperatura. Ni mucho frío, ni calor. Siempre a una misma temperatura. ¿En la heladera no? No. O sea, tiene que ser... Esto no. La mezcla del alcohol con la cáscara no va a la heladera. Lo que sí se hace es que se revuelve para que la mezcla, todo, esté homogenizado. O sea, todas las partes del alcohol puedan absorber la misma cantidad de propiedades del limón. ¿Y cuánto tiempo tiene que estar en este proceso? Bueno, esto va a ser muy relativo porque cada uno va a tener su propia receta, pero mínimo tiene que estar dos semanas. Ok. Para que realmente pueda el alcohol absorber lo que necesita de la cáscara. Bien. Después, la realidad es que si lo dejas... No va a cambiar tanto en el tiempo, si lo dejas tres semanas quizás, pero sí va a cambiar mucho en la cantidad de cáscara que le pongas. Ah, ok. Si vos querés lograr un limonchelo con personalidad más fuerte, le vas a tener que poner más cáscara. Perfecto. Si vos querés que sea un poco más liviano y quizás sentirle un poco más el alcohol, le vas a poner cinco o seis limones, como habíamos dicho al principio. Muy bien. En la medida estándar. Y me imagino que también se puede hasta jugar acá con hierbas, no sé, cedrón o otras cosas. Exactamente. Otras cosas. Jengibre. Exactamente, pegaste en el ángulo. Muchas veces nosotros hacemos pruebas con hierbas, exactamente, canela, cedrón, cardamomo, y le da esa tonalidad final. Se le pone al final de la mezcla, diría, si son dos semanas, en el día 12, para que sean dos días donde pueda absorber. Y tome esas propiedades, ese gusto a la hierba que elijas. Muy bueno. Muy bien. Bueno, experimenten con esto. Continuamos. Sí. Una vez que tenemos acá la mezcla, lo que vamos a hacer va a ser filtrarla, para obviamente que no quede en grumo ni nada por el estilo. Nosotros hacemos un tripe filtrado con una máquina, bueno, y demás. En su casa lo pueden hacer con un colador, si lo tienen que hacer dos, tres veces, lo hacen. No tenemos aquí colador, pero bueno, es muy simple como colar una pasta, acá como hacía el amido Leo. Sí, es feo. Fenómeno. Y lo que vamos a hacer, que tenemos acá, es mezclarlo con un almíbar. ¿Partes iguales de agua y azúcar es esto? Sí, esto es partes iguales de agua y azúcar. Lo mismo, volviendo a lo básico, lo que decía antes, cuanto más dulce querés que sea, le podés poner más azúcar. Cuanto menos querés que sea, lo vas regulando vos. Sí, hay gente que no le gusta tanto dulce, hay otros que le gusta más. ¿Cuál es la receta básica? Para un litro de alcohol y cinco limones, ¿cuánto almíbar le pondrías? Y yo, el doble. El doble, o sea, dos litros de almíbar. Dos litros, exactamente. Sí, el doble, exactamente. Esa es la medida estándar. O sea, después de que esto estuvo dos semanas más o menos macerando, lo filtrás, lo mezclás con el almíbar y ahí ya se embotella y ya se guarda. Exactamente, sí, ya está listo para ser tomado. Perfecto, y ahí que lo tienen todos en el freezer, viste que vas a alguna casa y abrís el freezer y ahí está el lemonchelo. Bueno, ahí en la conexión entre la cantidad de almíbar que le pongas, que obviamente lleva agua, es cuánto le va a dejar en qué gradación alcohólica va a quedar. Claro. Normalmente el licor va entre 28 y 32 grados de alcohol, que lo pones en el freezer y no se congela por la cantidad de alcohol que se pone, como otras bebidas. Claro, claro. Y así como decías vos, se deja ahí el freezer bien frappé y después de comer una medida de shot, que ahora vamos a probar. ¿Lo podemos probar? Lo vamos a probar. Yo lo quería probar, tenía muchas ganas de probarlo. Y hay un postre, le contaba, muy clásico en la zona de Sorrento y en la zona de la costa amalfitana, que hay unos limones así, que se llama Delicia al Limone. Y se hace, es como una crema pastelera que se termina con lemonchelo. Es muy rica y depende mucho de la calidad del lemonchelo con la que se hace. Bueno, se usa mucho. Salud, Jiménez. Gracias por venir, Juanma. Te invito para, primero, perdón, que lo sientas por boca para sentir, ya lo probaste. No pasa nada, pero para, es como una cata de cualquier licor o vino, normalmente se siente primero en aroma, para entender bien de qué se está tratando, qué vas a recibir. Es muy, pero muy rico. Ya también quieren probar, podemos servirlo más porque acá tenemos una producción, es muy rico, perdón, porque lo li, pero después lo probé inmediatamente. Me encanta lo fresco que es y tiene como perfecto el equilibrio entre dulce y el alcohol. Bueno, gracias. Muy, pero muy bueno. Obviamente lo ideal, como decíamos antes, es tomarlo bien frío, bien helado, que es lo más rico, pero lo que tiene de tomarlo a temperatura ambiente es que vos sentís bien las propiedades del limón, en este caso, de lo que estás tomando. Vas a sentir bien lo dulce del limonchelo, la propiedad del limón, todo lo que, el equilibrio que logramos, bueno, en esta receta. Y lo refrescante, y Juan y estás, podrás pasar, ¿te animás? Vení Juan, que te sirve una copita. No quiero interrumpir a mi amigo, no quiero interrumpir a mi amigo. ¿Ustedes dónde se conocen, Juan y? Vivimos juntos. Yo no lo puedo creer, ¿cómo que viven juntos? Somos cinco amigos vivimos juntos. Por favor. ¿Cinco amigos viviendo juntos? Imaginate lo que es ese freezer, lleno de limonchelos. ¿Qué la puedo creer, lleno de limonchelos, una fiesta, trago de limonchelos. Vine a hacer este limonchelos. Juan, y te podría contar cuando, por ejemplo, el maracuyá es nuestro último invento. Estamos muy felices, les mandamos un saludo a Raúl, que fue el inventor de todo esto. Nuestro ingeniero, que trabaja con nosotros. Es el primer licor de maracuyá que está registrado en el país. Y bueno, Juan, te podrán contar cuando tenemos que hacer pruebas, son probar de estos vasitos, un poquito más de azúcar, un poquito menos, un poquito más de alcohol, un poquito menos. Te levantás a las ocho de la mañana, Juan, y escuchame, no te probás esto, por favor. No, 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 pero son las ocho de la mañana. Me tengo que ir a hacer mañana pública, voy a llegar así. Qué gracioso. No, pero le ponen unas ganas y una onda impresionante. Muy rico. Tengo que probar el de maracuyá también, ¿eh? Sí, por favor. Yo ahora me tengo que ir a hacer la receta de los canolis. Y después brindamos todos juntos. Mónica lo va a hacer. Pero después, abrilo porque morimos por probar el de maracuyá. Total. ¿Cómo encontramos? La gente va a querer comprar este licor. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, lo van a poder encontrar en nuestra página de internet, e-commerce, www.chelo.com.ar. ¿Chelo con C-H? Sí, Chelo como suena. Perfecto. Chelo como suena. Y nuestro Instagram que es arroba chelo.limoncelo, con C-L-L. Ahí también van a poder contactarnos y conocer todos nuestros eventos. Como te decía, nosotros tratamos de acercar este licor al público joven. Entonces hacemos muchos eventos propios, en donde obviamente damos una carta de coctelería muy variada para toda la gente que quiera animarse a probar el trago de licor. Qué grandes estos amigos emprendedores, Juanito. Bueno, ser los número uno. Te juro, de verdad, yo los veo, a mí me da un orgullo enorme. Lo que hacen es impresionante. Le ponen mucha garra, mucho corazón. Y tienen que meterse en las redes sociales para ver las fiestas que hacen. Ah, bueno, bien. Porque las fiestas de chelo son interesantes, te digo. Perfecto. Así que todos los que están acá están invitados a las fiestas de licor. Están todos invitados. O sea, ahora sabemos que si lo vemos en Mañanas Públicas, es un poco más divertido de lo tradicional es que estuvo desayunando a las siete de la mañana que Le Mochelo. Ahí está, ya sabemos porque era. Yo un día te vi y dije, estás muy alegre tan temprano, Juanito. ¿Qué le cuesta modular un poquito al pibe? Claro. Bueno, puede ser Le Mochelo. Pero es puro trabajo. Es puro amor, es puro trabajo también. Gracias, chicos. Gracias. A vos. Por venir. Abran el de Maracuyá y venimos. Venimos todos. Por favor. Bueno, me voy a acercar a Noli. Dale. Sí, ahora vamos a picotear. Vengan a picotear.